y casi no me hicimos en el día de hoy voy a echar bueno no voy a echar vamos a hacer uno versus uno versus uno solo vale el puño en este caso entonces va a estar muy guapo yo no sé por qué mi puño no se me activa si alguien me lo explica no pero qué 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 bro es que mi puño se me está atrasando 1 0 1 para mí cero para hacer y cero para ti pero vamos a hacer una cosa la no valen pero bus ya no si eso sí valen no porque has dicho que ha sido un poco no un lado casi un bus y ala ala qué carajo bro qué carajo ha sido eso bro qué carajo qué le acabo de hacer bro yo no te veía ni en mi cámara bro a dónde te ha sido bro seguramente no te habrá seguramente no te estaba viendo porque ya estabas en el hospital no 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 bueno la gano no podría haberme salvado bro bueno muchachos dos para mí cero para ya hacer y cero para ti bueno pero eso ya no es mi culpa yo también a veces no le doy al puño pero bueno muchachos que acabo de hacer bro pero bro bro pero qué pena tío que que no te has ido a volar por encima de los láseres porque literalmente es decir los láseres como son finos pero realmente tú aunque por ejemplo estás estés más alto normalmente te mata aunque imaginaos aquí no lo o vosotros creéis que puedo pasar por abajo no y bueno los láseres os afectan y eso es un poco malo porque estaría mucho más guapo que no pasas eso y otro punto pero qué puñetazo bro en mi cámara tío le he visto pero muy poco es decir sí que le he visto pero casi no se le veía pero bueno literalmente se ha ido volando para arriba para arriba y se cayó volando de arriba para abajo xd que turbio y es que literalmente fue una locura yo no sé qué pasa con mi ping tengo el bug del ping pero bueno no importa yo tengo miedo tío porque se me hace a veces tengo el bug este del ping y me va más la guiado y peor el ping a ver te voy a meter un meco que no vas a querer te voy a mandar tío al hospital igual que al jacer bro si el bug del ping no bueno dos para mí uno no cero para hacer y uno para ti bro no me da que le había pegado un puño en el aire pero me morí tío joder mejor está silenciado no sé ya sé bro que está jugando como se le había ido el wifi tío pobrecito el jacer pum va a volar tío porque el pico me está yendo un poco así tío no me gusta ala ya seré estás allí ah pero pero no estaba diciendo nada como lo íbamos a saber pero bueno vale si vale perdí porque me la jugué pero bueno si va a valer no vayamos a hacer así tampoco dos para mí dos para tics y cero para allá pero 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 porque no estás hablando con nosotros pero pero ese super punch no pero te enfadas porque te he mandado para el hospital pero solo porque te clipeado te enfadas pero bro yo no lo sabía no no estaba diciendo nada bro estabas y yo sabes sin hablar como lo iba a saber pero como lo iba a ser saber tenías que decirme lo no fue el primer punto de ella y hacer habla yo te entiendo pero no lo sabíamos por favor no perdón hay casi le meto un bombado a hacer bro eso no es mi culpa bro habíamos dicho que voy a si vale vale tres para mí dos para tics uno para allá bueno tres para mí dos para tics y creo que ya hacer también ganó una dice que no lo sabe pero bro ya hacer por favor habla con nosotros nosotros te entendemos bro please porfa ya hacer un burro no 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 tío si no le enfadaba todavía más es broma bro pues que queremos que hables con nosotros bro please nosotros entendemos pero 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 por qué no pega el puño tío creo que le dio la espátula otra vez pero claro no está activada bueno a ver les miramos a esto se muere el pollo a ver vale gana quien quien gana vale gana tics 3 para que 3 1 3 pero tics y one pollo que había ido por el cargador 3 3 1 3 3 1 bro vamos a hacer una cosa porque bueno ya está suficiente yo creo y bueno yo también quiero tengo poca batería y quiero hacer el reto de las tres filas pues bro ya sé que te parece y bueno tics tú también que quien gane este es el ganador como si fuera un todo nada que os parece y y y y y el tics yo como sobrevivió a pro porque no le doy al puño tío Pollo tienes Bro, que no le doy al Tío, parezco un gato No, tío No, se muere el pollo Puma, tío Había dicho Puma Toma Toma ya Y bueno, gano yo, muchachos Bueno, muchachos Pues vamos a terminar por aquí No olvides suscribiros por el acaso Y suscribiros con la campanita Nos vemos en la próxima Y chao